Ya que tiempo que llevo pensando en la Navidad, mirándole a la cara, buscando el portal, y en su sonrisa su mirada también, y un ángel me susurra que este niño es como un pétalo de flor, una brisa que marchó, una sensación extraña, llena de amor, como un pétalo de flor, una brisa que marchó, una sensación extraña, llena de amor. Si venís, semín, no podré creer en mi, que Navidad, mirándole a la vida, no podré creer en la Navidad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!